No se tienen noticias de la tercera naviera anunciada que iniciaría operaciones este 15 de enero, dijo el alcalde municipal. Juan Carlos González Hernández abordó este día el tema de forma muy rápida, donde dijo que con todo esto que está sucediendo de la alza de precios, estaría perfecto que ya entre en operación en los barcos de la nueva compañía. Cuando menos con estos empresarios, ojalá haya otros empresarios que puedan participar para que haya una tercera empresa y que haya una competitividad importante, pero pues hasta el momento no la hay. Sin embargo, manifestó que a raíz de la noticia de incremento de precios de la compañía Cruceros Marítimos, buscó mantener pláticas vía telefónica con directivos de la nueva naviera, pero no recibió respuesta alguna y hasta el momento nadie se le ha acercado de la naviera para manifestarle los avances que tienen, por lo que dijo no contar con información reciente de esta empresa. Pues no, no tenemos conocimiento, yo inclusive al enterarme de esto volví a hablar con estas personas, no pude ni siquiera comunicarme con ellos, entonces repito, a mí han dicho, inclusive a ustedes, a los medios de comunicación, que tenían la intención de iniciar actividades el 15 de enero y pues hasta el día de hoy no hay nada. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.